¿Cómo acceder a los contenidos de la Universidad Protección? Las mejores decisiones de la vida se toman en la mejor compañía, y en Protección lo sabemos. Somos tus aliados y queremos acompañarte siempre ofreciendo contenidos y herramientas para que las decisiones que tomes te permitan tener bienestar financiero y pensional. Con Universidad Protección ponemos a tu disposición cursos, videos, podcasts, entre otros, a los que podrás acceder en cualquier momento y lugar. Naveguemos juntos esta plataforma diseñada especialmente para ti. ¡Comencemos! ¿Cómo ingresar? Lo primero es abrir en el navegador que prefieras, proteccion.com slash universidad. Una vez en el Home, debes loguearte con tu tipo y número de documento. Ten en cuenta que cada usuario debe loguearse de manera individual. El sistema te llevará al contenido que tenemos para ti, videos, cursos y otros. Contamos con una sección de destacados y novedades de las que puedes elegir, o también encuentras un menú lateral con categorías según tus intereses de aprendizaje. Todos nuestros contenidos son gratuitos y puedes realizarlos a tu ritmo. La mayoría de los cursos o programas que ponemos a tu disposición cuentan con un certificado que sirve para propósitos de asistencia. Ten presente que los videos no cuentan con esta certificación. En la sección de novedades es posible escoger directamente un contenido o explorar por categorías en el menú lateral y también por niveles de dificultad. La plataforma te permite filtrar si quieres ir a un contenido básico, intermedio, avanzado o si quieres ver todos los cursos. Si eliges un contenido que se encuentra en formato video, das clic en el botón que se activa para visualizarlo en la plataforma donde esté alojado. Casi siempre será YouTube. Si eliges realizar algún curso o programa modular, serás dirigido a nuestro portal de aprendizaje. Aquí das Iniciar sesión. Si tienes una cuenta, te logueas. Si no, debes crearla. Para hacerlo, vas a Registrarte y completas los datos que te pide el formulario. Nombre, número de identificación, NIT de la empresa a la que perteneces, razón social y la contraseña. Y das Enviar. Al loguearte, el sistema te traerá todos los cursos que tengas en progreso, pendientes y completados con certificado. Además del que hayas activado como nuevo porque te interesó al verlo en pantalla. En cada curso verás los módulos disponibles y cómo irlos navegando. Cuando finalices un curso, antes de generar el certificado, en caso de que éste aplique, aparecerá una encuesta para calificar el curso. Tu respuesta es clave para conocer tu percepción sobre nuestros contenidos y seguirte acompañando en la toma de tus decisiones más importantes. ¿Cómo generar tu certificado? Debes marcar el curso como completado y verás en la ventana que se carga un botón con el certificado. Debes presionarlo para revisar que los datos estén bien y luego descargarlo. También puedes generarlo ingresando por cursos y seleccionando del menú lateral la opción Certificados. El sistema te traerá los cursos que ya completaste. Das clic sobre el que necesites y aparecerá el certificado correspondiente para descargar. Asimismo, puedes ir a la opción Completados, elegir de allí el curso y se cargará el botón para descargar tu certificado. Hasta aquí las opciones que te ofrece Universidad Protección para que cuentes con las herramientas para tomar las mejores decisiones. Si eres empleador, aprovecha nuestra plataforma para complementar el plan de formación de tu equipo de trabajo. Tu próxima decisión, la más importante.